Yo les bendiga hermanos, que gusto saludarlos en este lunes 30 de marzo. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Hora de México. Me da mucho gusto saludarlos. Seguimos adelante con los devocionales basados en segundo libro de crónicas. Recuerden que son claves para el éxito del liderazgo. Y hoy iniciamos el capítulo 9 y leeremos los versículos 1 al 12. Pero quiero anunciarles que durante toda la semana estaremos meditando en estos versículos. Segundo de crónicas 19. Dije 9 pero es 19. Versículos 1 al 12. Y encontraremos cinco enseñanzas que todas tienen que ver con una clave que quiero compartir hoy con ustedes. De acuerdo, vamos a leer el pasaje segundo de crónicas 9, 1 al 12. Dice así. Oyendo la reina de Saba, la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus creados y los vestidos de ellos, sus maestres alas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía la casa de Jehová se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y hoy en tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te he puesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Y dio el rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo, dio al rey, nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. También los siervos de Irán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo del rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores, nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Esta es la historia. Y debo decirles que hay un montón de historias fantásticas, historias legendarias que se han tejido alrededor de la relación de la reina de Saba con el rey Salomón, pero ustedes y yo no podemos creer esas cosas, creemos lo que la Biblia dice, y no toda la bola de chismes que se dicen, que se enamoraron, tuvieron un hijo y no sé qué, y hasta hay una película al respecto, o varias películas al respecto. Ustedes y yo no nos meteremos en eso. Y le pido, le invito, para que nos concentremos en lo que dice la palabra de Dios, y no interpretemos la historia a la luz de las fantasías o a la luz de las historias que se han construido, sino a la luz de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Muy bien, la enseñanza o la clave es la número 19, por cierto, clave número 19 para el éxito en liderazgo es esta, superemos con hechos nuestra fama, superemos con hechos nuestra fama. Es una clave que tiene que ver con la acción, que tiene que ver con el ser demostrado en el hacer. Superemos con hechos nuestra fama. Esa es la clave. Pero vamos a decir cinco cosas al respecto, una cada día de esta semana. Porque es demasiado extenso y demasiado rico el pasaje, como para decirlo todo de un jalón, ¿de acuerdo? Entonces, cada, digamos que es una miniserie dentro de la serie, claves para el éxito en liderazgo dentro de la serie, habrá una miniserie de esta semana en donde encontraremos cinco detalles de esta clave, que es la número 19 y que se dice, superemos con hechos nuestra fama, ¿de acuerdo? Y aquí está la primera enseñanza, entonces, que tiene que ver con esta clave. Dejemos, perdón, debemos, debemos ser buenos anfitriones de quienes quieren conocer las razones de nuestra vida. O vamos a decirlo, las razones de nuestra fe. Seamos, en lugar de, debemos, voy a usar así de una vez el verbo, seamos buenos anfitriones de quienes quieren conocer las razones de nuestra vida. Versículos 1 y 2 dicen así, Seamos buenos anfitriones de toda la gente que quiere conocer la razón de nuestra sabiduría, o la razón de nuestra verdad, o la razón de nuestra vida, la razón de nuestra fe. Abramos el corazón, seamos gente con puertas abiertas para que otras personas puedan conocer. Aquí vemos a una mujer inconversa, a una mujer que cree en otros dioses, a una mujer que tiene otra religión, que es de otro pueblo, viniendo a un rey del pueblo de Dios, a un rey que conoce al único y verdadero Dios, y ella quiere saber cosas y viene a preguntarle, y Salomón abre su corazón y le responde, dice el texto, que a todo lo que ella le pregunta. Esto me recuerda allá, 2 Pedro 3.15, donde dice que debemos estar preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Debemos estar listos para compartir con otros. Recuerdo cuando estaba en la secundaria, una maestra, en la preparatoria, una maestra de filosofía, llevó a un sacerdote, también llevó a una bruja, llevó a diferentes personas para que le preguntáramos, hacía como mesas redondas y para que nosotros discutiéramos con él, con ella, y habláramos cosas así. Y yo defendía mucho, especialmente con el sacerdote, tuvimos un altercado, y yo preguntaba y decía y argumentaba, y yo pensaba que era el único cristiano del salón. Pero no había otro cristiano en el salón, un tal Salvador, un tal Chava. Y cuando se terminó la clase, supimos que era cristiano porque la maestra un día le dijo, oiga Chava, usted no ha dicho nada, ¿qué opinas al respecto? Y dijo, bueno, yo soy cristiano evangélico, pero yo creo que cada quien debe creer como quiera, y no me meto con nadie. Y dijo, así como defendiendo los derechos humanos de la gente. Y yo dije, ¿qué? Este cuate, tengo varios días, tengo varios meses discutiendo con diferentes personas y tratando de defender la fe, y este que es cristiano, como yo, no da razón de nada, y me molesté mucho con él, y le, ahora sí que le eché bronca, como dicen por ahí, porque no estaba dispuesto a responder, a compartir. Seamos buenos anfitriones de quienes quieren conocer las razones de nuestra vida. Conozcamos nuestra verdad, incluye este asunto, conocer nuestra verdad. Asegurémonos de lo que creemos, porque si tengo una verdad, tengo una fe, pero debo asegurarme de eso que creo. Nada más creerlo porque me lo enseñaron mis padres, porque voy a la iglesia fulana de tal, porque eso me dijeron que era la verdad. No, debo investigar y debo asegurarme de lo que creo. Debo creerlo, pero debo asegurarme de lo que creo. Y además, debemos aprender, o debo aprender, a compartir esa verdad. Por eso, queridos hermanos, en esta clave número 19, Superemos con hechos nuestra fama, una primera enseñanza. Seamos buenos anfitriones de quienes quieren conocer las razones de nuestra vida. Seamos transparentes en cuestiones de fe. Estemos dispuestos a hablar. He mencionado ya antes aquí esto que hay una frase ahí en Tabasco que dice mi suegra. Ya le encontraron la boca a Doña Cérvula. Que significa que Doña Cérvula, es una señora supongo yo que habla mucho, que en cuanto le preguntan algo, se suelta con su retahíla de historias y lo que sea. Bueno, un cristiano debería ser como Doña Cérvula en asuntos de fe. Que apenas le dicen mi alma y empieza a predicar. Apenas le dicen, oye, ¿y tú qué crees? Y sacarrácatelas. Oye, ¿y tú qué opinas de eso? Y púncatelas. Empezamos a compartir. Así debería ser un cristiano. Debería anunciar su fe, sus creencias, compartirlas con otras personas. Por eso, superemos con hechos nuestra fama. Seamos buenos anfitriones de quienes quieren saber o conocer las razones de nuestra vida. Y para eso necesitamos conocer nuestra verdad, asegurarnos de lo que creemos y aprender a compartir lo que creemos. Espero que sea útil para usted, hermano, esta enseñanza. El día de mañana abordaremos nuevamente esta clave, pero con otra enseñanza. Y espero que sea útil para su vida y para la de todos nosotros. Le deseo lo mejor. Le mando un abrazo. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas y te pido que nos uses para compartir la fe tuya con otras personas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y los bendiga, hermano. Nos vemos mañana. Hasta luego.